Bueno amigos pescadores, como estamos viendo en imágenes una excelente pesca de pez limón en Mar del Plata a pesar de las malas condiciones climáticas, veníamos de tres días de viento norte muy fuerte el pronóstico no daba tanta lluvia, pero fue una lluvia prácticamente torrencial durante casi toda la jornada de pesca bueno, pudimos salir a pescar gracias a los servicios de Aquafish que dispone de la embarcación Sin Apuro una embarcación de muy buen porte, calado, buena navegación, espectacular todos los instrumentos de seguridad, bueno, de búsqueda de peces la verdad, recomendable el servicio de la firma Aquafish comenzamos la pesca trolling, navegamos 50 kilómetros así que encontramos el banco de pesca, hicimos unas primeras pasadas donde salieron los primeros limones mezclados con anchoa de banco, durante toda la jornada fueron las dos especies que se dieron por supuesto fuimos a buscar eso ya sea con señuelos de profundidad o con la Yig, que es un señuelo de plomo pesado de unos 150 o 250 gramos que se trabaja en línea vertical se lo deja descender hasta el fondo y luego se lo recupera muy rápido pegándole tiranos de caña eso hace que el señuelo vaya subiendo aleatoriamente y eso es lo que produce el ataque de las especies cazadoras que tenemos en el mar argentino siendo el pez limón uno de los más rápidos ya que, bueno... bueno, ya estamos llegando a Mar del Plata observen que mal el tiempo lluvia, torrencial en los últimos kilómetros en el acceso a Mar del Plata vamos a pescar o vamos a ver si vamos a pescar junto a la firma Aquafish pero está el pronóstico de esta manera esperamos poder salir a pescar no lo sabemos todavía más adelante vamos a ver si nos deja salir a pescar bueno, esto es la feliz bajo lluvia seguimos con la incertidumbre de ver si podemos salir a pescar hablamos con Dolores la firma Aquafish y bueno, lo vamos a definir en el club ahí en el club motonáutico así que seguimos viaje hacia el puerto de Mar del Plata en un día bastante gris con lluvia pero bueno el pronóstico nos da mucho pinto quizás podríamos salir a navegar normalmente ¡Gracias! 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 Bueno, casi las 6 de la mañana llegamos con lluvia al club motonáutica de Mar del Plata acá vamos a ver se decide si salimos a pescar ojalá que podamos ya que venimos hicimos unos cuantos kilómetros podamos salir a pescar acá está el club vamos a salir con la firma Aquafish ¡Gracias! 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 si alguno recuerda el numero lo vamos llamando medio que pique patroli después la caña de chique y deja una para aca ustedes ya sabrían pescar pesicolos? no 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 pero hay que sienta asi de excusa el pecado lo vamos a bajar siempre haciendo troll si? una vez que nosotros tenemos pique vamos a ver si el pecado se vende abajo del barco para poder bajar los jinks en caso de estar haciendo troll y encontrar una buena marca vamos a volver a aquella marca para poder bajar los jinks pero que siempre tienen que tener en cuenta a la hora de bajar el jink es de donde viene el viento si? porque? si yo tengo el viento en la espalda y bajo el jink en este lugar la adentiva va a salir el barco que se quede arriba del jink que me va enganchando al compañero que esta la otra banda y esto es la espalda tiro abierto bien dentro de la cara tiro abajo van a bajar el multifilamento en los dedos en los dedos y colando la bajada ya que el jink llega al fondo van a trabar van a subir con coordinación que es lo fundamental para que la velocidad caña, ritmo, caña y siempre manteniendo la tensión bien el teclado no clavamos el teclado toma una velocidad muy importante así que mantiene el teclado que exita yo lo acompaño al teclado bien ahí esta el teclado arriba el teclado lo vamos a acercar la una se va a tener el pique al grupo de nosotros lo va a sentir bien si el compañero al lado tiene pique y yo me la medio con el jink lo tiro y esto es el teclado que se va a mover me voy a la otra banda o voy a poca o simplemente espejo ¿alguna pregunta? acá es lo mismo fija la caña del trolley ya se clavó no hace falta que el teclado el teclado ya se lo perdi ahora con su caña no perdió la caña de extensión es perdió es mas fácil perder lo que se agarra es fundamental que agarra lo perdés le vas a dar con el chile a tu compañero no lo entran los de ustedes los avisa aquí mañana tres vamos con el copo con el luchero con la mano con el lanchol con la mano y te llamo nosotros es fundamental eso perfectamente se mueve constantemente entonces tenemos el teclado de un barco estamos llegando agarramos un barco la marca se pone arriba ahí es velocidad nos llegamos velocidad, arriba, volvemos a buscar y si trabajamos en equipo vamos a buscar un barco a ver el capitán vamos a estar llegando por ahí a discutir que va a haber un movimiento de temperatura ahí el capitán se dice bueno dar el chile de arriba por ahí queda los dos tres abajo levanten rápido así todos podemos salir de vuelta a la mano si no alguno quede ahí no 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Yo tengo hasta 20 días más para pelearlo. Y eso que estaba acá nomás, sí, joder. Pico cerca. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 No, no, no. 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 Gracias por ver el video. 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 Muy buenos portes, una pesca espectacular, se la recomiendo, si algún día quiere pelear con estos ejemplares de limón, son trofeos, pelean muchísimo, exigen la salida del riel, no hay que cañarlo, sino aguantarlo, esperar cuando él tira, dejarlo que corra, bueno, hay que colaborar entre los pescadores porque va de un lado hacia el otro, hay que ayudar al que está con la captura, de todas maneras los marineros le daban dando las instrucciones, los ayudan a guisar el pez con un copo muy grande, y bueno, también sacamos algunos besugos, eso en los primeros metros de recuperación, cuando toca el fondo, ahí podemos pescar otras especies, así que algún besugo se puede prender también, con esta técnica de pesca se puede pescar absolutamente todo, meros, chernias, salmones, todo, lo que pasa, bueno, nosotros fuimos a los lugares de pez limón, exclusivamente, unos 30 ejemplares en una jornada de pesca, donde terminamos totalmente empapados, pero muy felices por lograr el objetivo que es traerles estas imágenes de captura de pez limón, una especie súper deportiva, que tenemos al alcance de nuestras manos todos los pescadores argentinos, quiero agradecer a Mariano de la Rúa y a Dolores, con quienes organizamos esta salida de pesca, a todos los acompañantes y pescadores de esta excursión, que fuimos 12, así que bueno, a los marineros, al capitán Franco, a todos un fuerte abrazo, y gracias por compartir esta hermosa salida de pesca.